Tim Munra cada vez más exitoso, nótese mi sarcasmo, mi querido Jairo Calixto, ya no solamente está el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, que anda muy siempre activo en medios y en redes contra Andrés Manuel López Obrador, ahora regresan del descanso a Malio Fabio Beltrones, el miércoles le aparece en México en una conferencia de una empresa Ernesto Cedillo Ponce de León y cada vez más numeroso pues el Tim Munra, mi querido Jairo. Sí, es cuando tienes que gritar, ¿Quién abrió el sarcófago? O sea, fíjate que no entiendo porque son emisarios de un pasado, además muy choteado, y son emisarios de un pasado bastante siniestro, de recuerdos muy chafas, muy tristes. Entonces es como resucitarlos, es de veras escupir al cielo. Digamos, ¿de qué te sirve cualquier de esos personajes? Prácticamente nada, salvo Beltrón, es que después es un buen operador, conoce cómo está la cosa, es un viejo siniestro y trácala como él solo, lo conocen bien en Andorra. Entonces es el que podría operar, poner orden en el desmadre, que no hay duda que está dejando a Lito Moreno. Digamos, es como que el viejo dinosaurio está alargando la pezuña hasta donde puede porque ya vio que el señor Alito Moreno, Aliquitito Moreno, pues es un inútil y es un bueno para nada y ha destruido lo muy poco que quedaba del PRI. O sea, digamos, no ha ganado, ya lo sabemos, es el máximo loser en la historia del precámbrico temprano como presidente. Ha perdido todo, ¿no? De veras, yo creo que decirle que es el Cruz Azul de la política es muy poca cosa para el señor Alito Moreno. Y bueno, supongo que los viejos periodistas dijeron, no, pues lo poco que nos queda, hay que salvarlo. Y mandan a Beltrones, que sabe que es un operador de toda la vida, es un señor siniestro, conoce los entresijos del poder, conoce muchos hilos, pero también es muy conocido de sobra. Entonces yo estoy seguro que a su regreso le van a sacar las 80 cosas que tiene. Por ejemplo, que no puede ir a Estados Unidos, que siempre ha sido cuestionado por sus relaciones con el Quimen Organizado, que, bueno, ese viejo artículo del New York Times, que él le hizo un super pancho, pero al final no puede ir a Estados Unidos. Es decir, Andorra sí, Nueva York no. Entonces, pues tienen que resucitar a estos personajes. El subjefe Diego también es una super momia. Es como los sacan a pasar para asustar a los niños, ¿no? Y claro, los niños se asustan porque pues sí, da terror ese viejo guango. Pero ahí lo traen ahí como un fantoche para asustar a la gente. Y al final está súper hueco. Cedillo igual, Cedillo, ¿qué es? O sea, Cedillo es el que va a recuperar o a consolidar la idea del neoliberalismo, abajo el comunismo, lo cual ya es una cosa tan sobada, tan manoseada. Ya de veras, de veras, solo la rabadán, solo la rabadán se asustan. Y quien quité y se asustan cuando alguien dice comunista, ¿no? Como un intacto se asustan y sacan el crucifijo y todo. Pero ya la gente, ya, ya, la palabra, pues, ya no les da miedo, ¿no? Ya pasó de moda. Todo el mundo sabe que no hay tal cosa como el comunismo. No hay comuniños comunistas. Y no irse, y bueno, o sea, Trotskista, Xochitl, digo que era Trotskista, hazme, hazme el rechaflado sabor, este favor, tomando en cuenta que se ve que nunca leyó a Trotsky. No sabe qué es la revolución permanente, no tiene la menor idea de nada, como de muchas cosas en la vida, doña Xochitl. Entonces, pues, es construir sobre el agua un montón de narrativas que se las va a llevar, se las van a llevar las olas, se las están llevando. La otra vez que salió, estuvo un cedillo, bueno, le llovió, le llovió, o sea, por los incautos y los babosos le siguieron la onda. Pero en realidad es un rollo súper chafa, además, él teniendo todo lo del Fobaproa, ¿no? Este, todas las matazones que hubo en su sexenio, o sea, viejo Juan, güey, nos vienen a vender democracia neoliberal, no, no, está todo mal. El único que sí tiene un sentido, digamos, porque sí sabe dónde están los hilos y cómo hay que jalarlos es Don Beltrón. Pero Don Beltrón tiene una cola tan larga que le pisen, o sea, ni Godzilla tiene la cola tan larga, que lo más probable es que, pues, le van a hacer, en cuanto aparezca, le van a empezar a sacar todo, 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 todo su hija, el tema de Andorra, cómo ha movido lana. Entonces, bueno, pues, por lo menos no le va a ser fácil como en los viejos tiempos. Y ya sin su bigote, ya no sabes si es él o uno de los polivoces. Entonces ya te sacas, te sacas, yo ya no lo reconozco, que se deja el bigote. Ay, ay, ay. Si es Beltrón es uno de los polivoces, dice el maestro Caio Calixto. Oigan. ¿Cuál es cuál? A ver, para hacer.